Señores, aquí tenemos la invitación que nos hace el equipo político de el señor José Eugenio Montilla, que para el próximo día 22, para el sábado 22, tiene su lanzamiento aquí en Cotuí. Y lanzamiento de la precandidatura, alcalde por Cotuí, del empresario José Eugenio Montilla. Esta mañana nos invitaron al comando de campaña de esta precandidatura, que es en la residencia del señor Montilla, y allí el equipo de coordinación de la campaña, pues invitó de manera formal a toda la población a que para el próximo sábado día 22, a las 4 de la tarde, acompañar al empresario José Eugenio Montilla al lanzamiento de su precandidatura. Esto será en la calle Hostos, esquina Luperón, en la parte frontal del lugar donde funciona el partido revolucionario moderno aquí en Cotuí. Tenemos imágenes, porque esta mañana estuvimos allí compartiendo con los muchachos del equipo de logística, el equipo de campaña de José Eugenio Montilla, y ahí están parte de los que integran el equipo político, equipo político del precandidato alcalde José Eugenio Montilla, invita al acto de lanzamiento este próximo sábado 22 de julio. Pero, en la actividad, el buen amigo Juan Francisco Luna Javier, conocido como Fico Luna, allí se dirigió a los presentes, a los medios de comunicación que tuvimos allí, y Fico Luna dio a conocer esta información. Quiero agradecer, antes de poner a Fico, al señor Joaquín Jiménez, destacado periodista, el locutor, comunicador de primera, que es el encargado de comunicación del proyecto Montilla, alcalde. Lo mejor para Joaquín Jiménez, por invitarnos a la actividad de José Eugenio Montilla esta mañana. Vamos a pasar inmediatamente, señor director, con las palabras de Juan Francisco Luna, Fico Luna, invitando a todo el pueblo de manera formal al lanzamiento de la precandidatura alcalde de José Eugenio Montilla. Vamos arriba con esto. De manera formal, nosotros queremos invitar a toda la población de Cotuí, este próximo sábado 22, en la intersección que comprenden las calles Hostos y Luperón, lugar donde se encuentra el PRM en Cotuí, pero ojo, la actividad no es en el local del partido, la actividad es en la calle. Porque tal y como manifestó Joaquín, nuestro objetivo es hacer un acto multitudinario, para que no quede duda que Cotuí está de un solo lado. Y que Cotuí entiende que el próximo alcalde de esta ciudad, a partir de abril del próximo año, lo es José Eugenio Montilla. Es por ello... Es por ello que, como manifestó Joaquín, en un periodo de precampaña, hemos decidido arriesgarnos. Y hemos decidido sacar el lanzamiento de la precandidatura de un lugar cerrado, porque tal cual manifestó Joaquín, todo el que va al espacio en donde se han desarrollado los diferentes años, actos de lanzamiento de precampaña, ya saben que ese es un local que con 400 sillas está lleno. Y nuestro objetivo, obviamente, es superar eso para demostrar de manera clara por dónde están corriendo. Miren, señores, nosotros que estuvimos allí, acompañando esta batería de comunicadores que cubrieron este evento en la residencia de Montilla, pero también nos hacíamos la pregunta, ¿por qué hacerlo en la parte frontal del partido, o sea, en la calle Hostos, esquina Luperón, en esta intercesión, y no hacerlo en el casino, en donde los demás precandidatos ya han ido y han medido fuerza, todos los han llenado. Pero allí se nos informó de que van a hacer algo diferente porque efectivamente el casino con 300 personas ya está lleno y ellos nada más en su padrón de gente que simpatizan por Montilla ya se dice que tienen más de 700 personas inscritas. Más de 700 personas que se han inscrito que simpatizan por la precandidatura de José Eugenio Montilla. Entonces, más de la mitad se van a quedar fuera y para que esto no suceda lo van a hacer en la calle, en la vía pública, la intemperie. Esto es el próximo sábado, día 22, a las 4 de la tarde, de 4 a 5, y nosotros vamos a estar ahí cubriendo este evento.